Bueno, 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 lo que acabo de encontrar. Eso de ahí es un guardián y la bola que tiene detrás es un artefacto. Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Graf. Y bueno, estoy aquí en lo alto de mi casa, ¿no? Y he decidido fabricar un poquito de unas cuantas cosas que no las había enseñado todavía. Y de paso pues he aumentado un poquito más la casa y tal. Tengo la cúpula funcionando porque, bueno, he mejorado los generadores y digo, bueno, pues los cargo, ¿no? Y los dejo ahí gastando, ¿no? Y tengo para un día, creo, de funcionamiento y cuando te vas del servidor pues sigue funcionando. Son horas reales, no horas del juego, ¿no? Entonces eso está pensado sobre todo para el PvP, ¿no? Porque si tú te vas a dejar hasta mañana, ¿no? Pues recolectas madera, lo dejas el generador funcionando y más o menos te aseguras la base un poquito más, por lo menos en la puerta, ¿no? Porque el generador es solo para, o sea, el generador, la cúpula es solo para ciertos bichos, ¿no? Bueno, pues eso, he modificado un poquito la base, he colocado una bandera ahí, que bueno que la bandera actualmente creo que es nada más cosmética, ¿no? O sea, creo que no tiene ninguna funcionalidad en el juego, ¿no? Se supone que más adelante pues será para algo, ¿no? Yo me supongo que será para temas de, pues eso, para proteger la base o, no sé, en el sentido de que eso te pertenezca a ti y nadie más pueda, no sé, no sé, es lo que se me viene a la cabeza pensando en nuestros juegos, ¿no? Pero bueno, tengo también la baliza funcionando, ¿no? Ya de paso, pues todo, ¿por qué no? Y bueno, he fabricado también aquí unas torretas defensivas, ¿no? Como veis tienen un láser, ¿no? Y eso es lo que apunta a los enemigos cuando están en su radio, pues ya se les disparará si son hostiles, supongo, ¿no? Como estamos en un servidor PVP, o sea, digo, PVE, perdón, pues no creo que vaya de ningún uso, ¿no? Pero bueno, las quería fabricar, ¿no? Para que las vieses, ¿no? Y básicamente pues funcionan con minerales, con minerales, hay que pronunciar bien, por favor, con minerales, ¿vale? Se carga y es como la munición, ¿no? Que usa, ¿no? Y bueno, también he fabricado, pues las vallas, ¿no? Esto genera, pues, este, este, especie de rayo de energía, ¿no? Que al pasar yo no ocurre nada, pero si esto no fuese mío, al pasar, pues me mataría directamente, ¿vale? Hacen, no sé si hacen una cantidad de daño excesiva o es que te matan directamente. Ha habido un parche nuevo, ¿vale? Y entonces ahora las construcciones propias las podemos, hay un, no los edificios, ¿eh? Lo que son, pues, yo que sé, el gunfire, el, no sé, pues, la valla, o todo esto, ¿no? Todo lo que son construcciones internas, ¿no? No edificios. Eh, cuando interactuamos con ellas nos sale una nueva opción. ¿Qué es esta? Autodestrucción, ¿vale? Eh, básicamente es, hay, por ejemplo, con los recolectores, las bolas estas de recolección que se ponen encima del elemento X. Uy, por Dios, que la gaso. Eh, pues eso, por ejemplo, claro, una vez que termina de recolectar, ahí se queda, ¿no? Entonces la única posibilidad de ir quitándolos, pues es aventándolos, ¿no? Y solamente puede hacer daño a las construcciones disparando. Entonces, pues, así era un poco coñazo, ¿no? Ahora ya le han añadido el botoncito de autodestrucción que le das y, pues, explota, ¿no? Digamos, no hace daño ni nada de eso, pero deja, pues, ciertos recursos y ciertas cosas que han servido para fabricar. Que, bueno, pues, se agradece. Se agradece porque ahora ya podemos limpiar los recolectores que tenemos por el campo. Que, hombre, quieras que no, pues los tienes ahí y confunden, ¿no? Y además que no es bueno que haya tanta basura, entre comillas, por ahí, ¿no? Y, bueno, lo que he hecho es cambiarme el fuego de aquí arriba. O sea, lo tenía ahí abajo, pues lo he puesto aquí encima. Pues no sé, porque como aquí no tengo nada, pues he dicho, bueno, pues así tenemos una habitación, pues, un poquito más amplia, ¿no? Para bailar alrededor del fuego, ¿no? Bueno, más cosas nuevas, que no son nuevas, pero son cosas que, que bueno, que... Bueno, sí son nuevas, de hecho, sí que son. En el último vídeo seguí avanzando, ¿no? En una mazmorra y al volver, pues, conseguí varios, varios blueprints. Entre ellos vamos a fabricarnos lo que... No sé si ahora con el gasto que he hecho de... No sé si voy a tener, pero bueno, vamos a mirarlo. La cosa es que me soltaron también el casco fósil. Mira, que además no lo vamos a fabricar. Que protege más, evidentemente. Vale, ahí estamos. Bueno, ahora... 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 Ahora parecemos hasta malos, ¿eh? O sea, mola, mola. Está guay. La verdad que los diseños no están mal. Están chulos, faltan todavía muchas cositas, pero... Pero la verdad que está chulo. Y también... También... Tengo ya para fabricarme... La escopeta. Me la voy a fabricar normal, ¿vale? No me la voy a fabricar de hielo. Me la voy a fabricar normal, porque de hielo... Bueno, la verdad es que podría, ¿no? Pero ya es... El daño de los elementos, pues... Si un bicho es débil ante ese elemento, sí le hacen más daño. Pero si es... Como te digo yo... Si es afín a ese elemento, le vas a hacer menos daño. Entonces, prefiero tener un arma más neutral, ¿no? Ya que tengo el rifle de fuego, ¿no? Pues al menos así es neutral, ¿no? Y además... Yo creo que sí. Venga, me la voy a... Me la voy a hacer normal, venga. Vale. Ahí estamos. Y además me la voy a colocar antes de que se me olvide. ¿Dónde estás? Bon, bon. Aquí en el 4. Ok. Correcto. A ver. Bueno. Vale. Bueno, son 18 balas. He estado pillando material de elemento X. Y creo yo que me voy a aumentar lo de la bandolera de la munición para tener más. Otra cosita. Con el parche nuevo han metido también habilidad de duración de la mascota. Duración de la mascota. Creo que es que o se ha triplicado o es que es un fallito, ¿no? Pero bueno, que eso, que han metido pues la habilidad de la duración de la mascota para que te dure más. Y lo dicho, me voy a aumentar la capacidad de la bandolera para tener más arma, o sea, más munición. Mira, la siguiente ya cuesta 2000. Bueno, a ver cuánto nos ha aumentado. 18. Ah, claro, es que tengo 18 de 80, vale. Vale, pues no sé cuál era el máximo que teníamos. No, del rifle, sí, del rifle era un 230. Ahora, a comprobar, ahora a comprobar cuánto, cuánto nos ha aumentado eso, la habilidad. A ver. Debe rellenar. Bien. Vale, pues eran 230 y nos lo ha aumentado a 306. Pues genial. Un elemento X bien gastado. Yo creo que sí, la verdad. La pistola de 90 era el máximo anteriormente, pues ahora son 120. Bueno, y también hemos conseguido la espada. La espada de metal, que me la voy a fabricar directamente. Me la fabrico. Ahí vamos. Y ya tenemos la espada de metal. Y me la voy a equipar. Me tengo que equipar esto un poquito mejor, ¿vale? Vamos a limpiar este. Perdón. Vamos a limpiar este. Esto todavía, este sistema todavía no es muy bueno, ¿no? Pero no pasa nada porque esto es provisional, ¿vale? Supongo que habrá... Está previsto que esté el sistema este de... Arrastrar los iconitos en la barra y arrastrar las cosas en el inventario. Para que sea mucho más cómodo el tema este. La verdad, porque ahora mismo es un poquito coñacillo, entre comillas. Porque tampoco es que sea... ¡Oh, qué putada! ¿No? Pero bueno. Que eso. Que saber que este sistema de inventario, digamos, es provisional ahora mismo, ¿vale? No es una de las cosas que importe mucho tampoco ahora mismo, ¿no? Bueno, pues me voy a poner la espada de metal. Me la pongo aquí. Como las otras dos son de elementos, siempre es bueno llevar también un arma que no sea fin a ningún elemento. Así que... Al igualmente, que supongo que también será bueno tener siempre armas de cada elemento. Y cuando entres a un sitio y veas los bichos que son, pues ya equipártela, ¿vale? Porque eso está claro, ¿no? Bueno, la multiherramienta. Otra de las cositas que se supone que... Aquí va el rifle, la escopeta, multiherramienta en el... He puesto también las... Las inyecciones de curado en el 7. Que ya sé que la H te cura, pero como tengo varias, no sé cuál me coge. Así que me la voy a poner ahí para que sea buena. Vale. La recortada. La pongo en el 4. Y el rifle de asalto. Me la coloco en el 5. Vale. Bueno. A ver. A ver la espada. La espada la tengo. Bueno, pues eso es una espada... De metal. Voy a subir arriba. Me cambia la cámara. A verla mejor. A ver. Vale. Pues es una espada así. Ya por lo menos ya no parece de juguete, ¿no? Pues está bien, está bien. A ver. Quiero recordar... No sé si conseguí alguna cosa más. Herramienta... Ah, sí. Efectivamente. Conseguí también una pistola de ranger espacial de hielo. Vale. Se supone que hará más daño, evidentemente, que la pistola normal. Pero no puedo fabricarme. Me pide un material que no tengo ni idea de cuál es siquiera. O sea, que no lo he visto nunca. O no me ha salido. No me acuerdo. Creo recordar que era algo de eso. Vamos a ver. ¿Dónde está? Pistola. Pistola. Aquí está. ¿Ves? Me pide... Bueno. Me había confundido. Me creí que era otro más raro. Pero bueno. Es raro porque esto es un asesino nocturno. Me pide el cerebro, ¿no? Pero... La cosa va que estos materiales son más difíciles. Entonces teníamos que ir a buscar... No sé. Pues a asesinos nocturnos de nivel... Pues no lo sé. 13. 13-14. Y por ahora no he visto. No he visto. Por eso no tengo ninguno. Y bueno. Ya bien armados. Bien protegidos, ¿no? Tenemos el set completo de fósil. O no. No. Nos faltan las perneras. O sea. Nos faltan... Nos faltan las perneras de fósil. Sí. Nos faltan las perneras de fósil. Y eso no lo tengo, ¿verdad? Fósil... No. Pues nos faltarían las... Las legging. Vamos. Las perneras de fósil. Para tener el set completo de fósil. Que bueno. Eso ya pues se notará bastante. Digo yo, ¿no? Eh... Ah. Tenemos también para la multihedramiente. Pero nos falta... Vale. Esto se saca al... Estas cosas se sacan. Son materiales, digamos... No comunes, ¿no? Que te lo sueltan los nodos de recolección. Es decir. Por ejemplo. El... El... Brickmanite ore. Mineral este. Te lo suelta al recolectar mineral, ¿no? Entonces, depende de la zona en la que estés. Si es de más nivel la zona. Es más posible que te suelte este... Bueno. Más posible no. Que probablemente te suelta a lo mejor uno de esto, ¿no? Y el resto de mineral normal, ¿vale? Igual con esto. Esto te lo suelta la madera, ¿vale? Esto a los fósiles y esto a las gemas. Y esto... Esto es un material que se fabrica en la... En la factory. Que es un material, pues... Se me va... Se me va la palabra. Refinado, ¿no? De... Si no me equivoco... Del mineral. Si no me equivoco... Eso es el siguiente... Eso es al refinar mineral. Si no me equivoco. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Esto. Efectivamente. Pues eso. Esto se... Ah, pues no. Pues no es con mineral. Me he equivocado. Es al refinar elemento X. ¿Vale? Al refinar elemento X. No mineral, que era lo que yo creía. Voy a buscar una... Una mazmorra de... De nivel 13, 14. Algo así, ¿no? Algo que sea más... Más subidito, ¿no? Y la exploramos a ver... A ver lo que encontramos. A ver si por casualidad encontramos asesinos nocturnos de esos. De ese nivel. O lo que sea, ¿no? Pues voy a buscarla. A ver. ¿Qué es esto? Ah, vale, mira. Vale, vale, vale. Es una... Es una nave. Es una nave estrellada. Es una nave estrellada. Bueno, también tengo que decir... Llevo encima, ¿veis? Esta mascota. Esta mascota es la de la velocidad, ¿vale? Que he visto, me he encontrado a un vendedor. Y digo, bueno, pues me las compro las cuatro y así las tengo. Y esta es la de velocidad, ¿vale? Es como una especie de... Pues igual que el otro. Es como un dron, ¿no? Pero... Este... Pues... Con alitas, ¿no? Y bueno, esto es una nave. Una nave abandonada. Una nave abandonada. Pues hasta... Hasta aquí ha venido alguien. Se ha montado aquí un... Un... Un destre... Un punto. Un uplink. Un punto de estos de reaparecer. Pues está guay, hombre. Está guay estas cosas y encontrártelas. Estaría mejor si progresivamente pues añaden pues... Yo que sé. Pues que aquí haya... No sé. Que haya algo que nos sirva, ¿no? Y que diga uno... Uy, he venido aquí y he explorado esto. Y me he encontrado esto. Que poco a poco... Ya sabéis. Un early access. Entonces hay cositas que... Que todavía están por pulir. Y cosas que todavía faltan. Pero la verdad está chulo encontrarse por lo menos una nave estrellada. Está guay. Bueno, 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 bueno. Lo que acabo de encontrar. Eso de ahí es un guardián. Y la bola que tiene detrás es un artefacto. Recordad que tenemos también... Que encontramos la receta para fabricar el... El desincriticador, ¿no? De los artefactos esos. Eh... Como tengo también la recortada, pues... Creo que... Que... Voy a intentar... Voy a intentar eliminarlo. Vamos a primero con... Con el rifle de asalto. El... El... El guardián este es bastante peligroso, ¿eh? A pesar de que es nivel 8. Además está guapísimo. A pesar de que es nivel 8. Os puedo decir que... Que hace bastante pupa si... Si dejamos que nos dé. Así que... Vamos a mantener... Mirad lo que hace. Eso... Eso nos da y nos destroza. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Está ocupado con... Con los bichos. Vamos a ponerlo detrás del bichos, así le pega al otro. Vamos a ver. Vamos. Vamos. No sabía que lo había matado, pero... Mira, ahora sí, ahora sí. Ah, pues está bien. Nos ha dado menos problemas... A ver, lo que ha pasado todo esto. Es que esto también es un... Lo más... Lo más... Lo más... Lo más recorriendo. Ahí es nada, eh. Bueno, a ver esto del... A ver estas cosas que son. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver dónde está. ¿Vale? Antifacta. ¿Vale? Anda, mira. Pues... Vaya, hombre. No lo he mirado y nos hace falta... Un núcleo de estrella... Colapsada, ¿no? O algo así, ¿no? Vaya, pues yo me creía que era... Era como los... Los recolectores. No lo he mirado. No lo he mirado. No lo he mirado. Pues mira, para terminar... Yo creo que voy a ir a aquellas... Aquellas islas flotantes. Que me da a mí que... Que va a haber algo. Y bueno, alguien ha tenido la misma idea que yo. Y si ha fabricado una... Una base... En lo alto de... De estas islas. Que suele aparecer... Cajas de... De recursos, ¿no? Pero... Se nota que ya... Que ya han sido cogidos. Otra cosa que me he dado cuenta... Que desde aquí se ve... Otra mazmorra allí. Así que ahora después iré... A explorarla... A ver... De qué nivel es... De qué nivel es... Y... Otra de las cosas que me acabo de dar cuenta... Ahora mismo... Desde aquí arriba... Es aquello. Aquello de allí debe de ser... La... Una de las islas... Que pueden aparecer aleatorias, ¿no? Digamos... Porque ya... Recordad que el juego... Se genera aleatoriamente... Y te genera un continente principal, ¿no? Y varias islas... Que son de niveles superiores, ¿no? Vale... Pues aquello es... Una de las islas... Aparte del continente principal... Y vemos que... Desde aquí ya vemos... Incluso... Dos estructuras... Alienígenas... Una allí y otra allí... Al fondo... Y... No sé si aquello del fondo... De allí del todo será otra... Esos son mazmorras... Y... Pues la isla aquella... Pues no sé... Empezará pues a nivel 18... Digamos... No sé... Por decir... Vamos... Que a nivel 13... No va a ser una isla de nivel 13, ¿vale? Aparte que tiene sus zonas, ¿no? Pero todas esas zonas... Ya son niveles superiores, ¿no? Así que... Lo mismo la visitamos... O lo mismo... Es que... Visitarla... Actualmente... Creo que es un... Suicidio, ¿vale? Porque los bichos van a ser... Pues nivel 18 seguro... Entonces... Mejor no... No ir... Casi me caigo... Y bueno... Seguramente... Iré a aquella mazmorra... A ver si es de niveles... Pues no sé... Trece, catorce, quince... Algo así, ¿no? Y seguiré dando vueltas por el... Por lo menos... Lo que es el... El continente principal... A ver si encuentro pues... Mazmorra de... De esos niveles... Para explorar bien, ¿no? Con nuestro personaje... Y intentar subir nivel en ellas... Y conseguir... Pues nuevas recetas... Para... Para ir pensando en emigrar hacia... Hacia la... Hacia la otra isla, ¿no? Así que... Yo creo que lo voy a dejar por aquí... Y... En el siguiente vídeo pues... A ver las novedades que... Que hemos conseguido, ¿no? Así que... ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!